Hola amigos, bienvenidos a la cocina de la abuela Ote. Hoy vamos a compartir una receta de brochetas de langosta cocinados por mi amigo Hilario Gómez y su esposa Ligia. Espero que les agrade. Buenas tardes. Hola abuela Ote. Bueno, vamos a compartir con ustedes una preparación de brochetas de langosta y permítame presentarles los ingredientes que vamos a usar. Van a ser unos brochetas de langosta hechas a la parrilla, al carbón. Los ingredientes son medio kilo de limón, una cebolla, una ramita de romero, una zanahoria. Los vamos a preparar. En las banderillas, una cuchara de sal. Un kilo y medio de cola de langosta. Seguimos con el procedimiento de limpieza de la cola de langosta. Como la parte de encima es una piel muy dura, tiene su proceso para hacer el corte. Consiste en poner la punta del cuchillo en medio, se abre y ya sale la pulpa de la langosta. Estamos enjuagando la pulpa de la cola de la langosta, pidiéndole que no le queden residuos, porque los restaurantes traen una pequeña chupita, de donde se alimentan ellas. Bueno, y ahora seguimos con cortar la cola de la langosta, lo que es la pulpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está la mezcla, para marinar las brochetas. El romero ya empieza a soltar el sabor, la pimienta. Bueno, ahora procedemos con la zanahoria. La zanahoria es hacer unos cortes pequeños, o hacer unos tapones, para que la pulpa de la cola de langosta no se despegue de las banderillas. Y sigue cuatro cortes, para poder hacer una mezcla de cuadritos, para acompañar la claveteada de las banderillas, con la cola de la langosta. Hay que hacer, por lo menos, tres cortes a cada cuarto de cebolla. Bueno, ahora seguimos con la elaboración de la brocheta, que son los tapones de zanahoria, y colocamos pulpa de langosta. Y como sugerencia, podemos hacerla también, la brocheta de langosta, cebolla y pimiento, o solamente de cebolla. Vamos a preparar esta. Bueno, ahora seguimos, después de elaborada la brocheta, seguimos con el marinarla. Después de marinarla, se deja por lo menos, doce o quince minutos, para presentarla en el carbón, para el cocimiento. Bueno, y mientras se marina las brochetas, ahora procedemos con el, a prender el carbón, para asar las brochetas. Y colocamos las brochetas de langosta. Le colocamos los seguros, para poder maniobrarla, a la hora de cocimiento, no se caigan las brochetas. Aprovechar el carbón, y aquí terminamos, las brochetas de langosta. Espero que le gusten, las hicimos por usted, Abuela Oti. Vamos a presentar un platillo, como se sirve, en la mesa, y ha terminado, pescado de kimchi, y las brochetas de langosta. A poco no se ve rico. Bueno, y así queda nuestro platillo, con la brocheta. Ahora a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.